He perdido el mal a nacer por tu amor En tus manos yo caí Quieres control sobre mi De tu cuerpo es la cárcel y yo mi prisión de hero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I'm trying to keep my breathless while you fall So you come And why don't you know what this bad girl Right inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love is not enough So leave me trapped inside my own house Quiero un saludo enterido pero tengo un niño ahora No me sé, me quiero un peor hasta la edad de su corazón Would you talk to me? I'll give you my heart girl, would you not promise? So there's a moment that you love me You promise you won't wait for me You won't touch me Touch me loving Way fast from where'd they not even see how this is ¡Gracias! 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 ¡Gracias!